en esta oportunidad vamos a colocar en nuestro corel con el draw que es de color que tiene un aspecto de color blanco un tema un espacio de trabajo de color blanco para un tema de color negro que un poquito más negro dependiendo al color que ustedes quieran a ver ya vamos a ver esperamos que nos abra el programa luego nos vamos al engranaje de la parte superior nos vamos a personalización nos vamos al espacio de trabajo hay este aspecto a este tema medio oscuro negra yo pongo negra a esta negra yo pongo oscuro oscuro puedo cambiar de color pero este color va a cambiar simplemente cuando creamos un documento al borde del documento le damos a aceptar nos vamos a crear un nuevo documento vamos a ver que este borde de pieza de color rojo vamos a poder modificarlo este color con lo que esperamos pero estos son los tres temas cuatro en todo caso que podemos modificar y ojo este este tema o este cambio de color solo está disponible a mi parece no le probaron aquí siete desde la x8 y también está disponible en la en coreldraw 2017 que es todo entonces no más bien engranaje pueden ir a diseño diseño preparar páginas preparar páginas o herramientas opciones o personalizaciones o personalizaciones aquí está en aspecto siempre que vienes aquí está en aspecto siempre que vienes y realmente yo le voy a dar oscuro y por la ventana podemos cambiar el borde de ventana también valios poder podemos cambiar el borde de ventana también y yo con el de ventana en esta y se ve nuestro espacio de trabajo bastante bastante personalizado para cada uno de ustedes para cada uno de nosotros esto sería todo hasta luego y 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 ¡Gracias, chief! ¡The inhabitants tried to please the chief! ¡It's such a wonderful morning, isn't it? ¡Gracias, chief! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ok! ¡The inhabitants tried to please the chief! ¡Yo! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.